¡Vamos! ¡Calla Cacheta! ¡Calla Cacheta! ¡Malo, patrón! ¡Malo! ¡Sin motivación! No me creen estos TikTok pa' mía, gordo llorón. Como lo dije, el gordo siempre fue carry, solo que ahora juega de Office Arma Carry. Hoy me huir con Divine, ¿no? Gordo, hace rato estaba hablando de eso durante la partida. ¿Qué te vas a dejar? ¿Por qué le chupan la pinga a un ignorante y que no es ejemplo de nadie? ¿Ese da post? Ya no te voy a decir nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Se cancela la apuesta, papá! ¡Concha, tu madre se cancela la apuesta! ¡No te voy a dar ni mierda! ¡Bécil! ¡Se cancela la apuesta, papá! ¡Se cancela la mierda! Mi ropa está suave, pero no abrazable. ¡Déjamelo a mí! ¡Se cancela! ¡Se cancela la apuesta, papá! ¡Es mi negocio y es un buen negocio! Oye, gente, un favor, escúchenme. He subido... He subido una foto a mi Instagram. ¿Pueden ir a darle like? Denle like, por favor. Miren, yo nunca subo fotos a mi Instagram y he subido una, mano. Miren, oye. Alucinen que he subido una foto de la reo de la beba y ya estoy tratando mi reo de suscriptores en el cine. Oye, voy a hacer este fin de mes mi reo de subs en el cine. Ya lo voy a llevar. Mira, hasta la beba ha hecho su reo y yo he ido y he tomado fotos del grupo, todos, y lo he subido. ¿Y con ustedes? No, weón. Ahora... Mira, ¿no le gusta? ¡Uy, qué rica está Alison! ¡Qué linda, ¿no? ¡Qué linda! ¡Y es Juan! ¡Qué linda! ¡Y es la Barbie Flow! ¡Qué linda es su novia! ¡Pero es la Barbie Flow! ¡Oye, ese está ahí! ¡Oye, ese está ahí! ¡Oye, ese está ahí! ¡Oye, ese está ahí! ¡Es ella! ¡Sí, lo voy! ¡Oye! ¡Sorry! ¡Es que cómo sale la foto, vé! ¡Venga, es aquí! ¡Venga, es aquí! ¡Ahhh! 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 Qué gracioso Se lo juro que me divertí demasiado Me divertí mucho Aparece un círculo negro El almorfe de Perú Lima Chorrillos No asustes, me maden, un favor Uy, me están en la mierda Mira, wey Mira Uy, gracias, fue la sub Uy, ¿qué regaló? A ver, mateme ahora Me mata fácil Kai, creo Ya, ya, ¿me mataste? A ver, mata, mata, ¡guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo te pregunto ahora Yo te pregunto ahora qué vas a hacer ¿Ahora cómo te vas? ¡Ahora, concha de tu madre! Estoy de guardiando, ¿ah? ¡Guau! ¡Mierda! Wow ¡Mierda! ¡Guau! oye gente algún día voy a tener plata igual que la urna sale sin la silla algún día bueno se lo juro se lo juro que van a estar así conmigo a ver a qué sabe tu pollito puta madre hoy no joda es broma nada más qué broma me invito un poquito no más poquito la madre que carajo ya me llegas al huevo tú a la madre mejor te hubiera dejado ahí en el parque ahí ya toma 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 ya perdón toma toma huevón ya o mételo nomás perdón perdón cojudo aquí está para probar la madre te hubiera dejado ahí mongol de mierda y porque más que hablas así más que tiene este juego después ya broma ya toma cuánto costó alquilar toda la sala unos 11 mil soles contando el combo de canchita para todos y la que película era en preestreno a la mierda 11 mil soles por alquilar toda esa sala vete a la mierda de dónde me sacaron 11 mil yo huevón chipe pero mejor tiene que me lo hacía mejor que te iba pero nicole cómo me puede decir eso yo te amo hace unos días lo hicimos y me decías que me amabas déjame paz tirar no significa nada también podemos tirar tú y yo si quieres pero no me comprometas a nada más recién tengo 15 años quiero vivir bien disfrutar de todo lo que pueda aparte a ti es el único que me manda a falta de espacios y de mi culo siéntete afortunado que mal eres puta madre tengo 15 años dice tu prima esta huevada también hay que sacar estoy triste me han roto la boca mano construye vivienda sobre los nichos del cementerio el ángel hoy vete a la mierda cómo van a construir hoy está tan caja este vaso la pasa en perú hola chicos están todos invitados a degustar de la sazón del chalaquito en cualquiera de sus dos locales sea en magdalena o en san miguel van a disfrutar de ambientes cómodos y comida única y si vienes de parque de la mango house tendrá un descuento en su consumo y un presente firmado por mi persona ah subí ahí en entonces bueno está pues penal no yo creo que a partir de ahí sí 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 vamos por ese por ese sentido creo que lo no no sé si no pero no 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 gol de chile gol de chile gol de chile ay dios mío son una basura pero que bonito se siente que a uno le quiña el ojo y compara dos ganas de un toco así son los hombres son una basura calla cacheda calla cacheda calla cacheda jajajaja he comprado dior, louis vuitton, royal, unas yeezy estas? si te podemos dar un descuento André? no, haz un favor, descuentos no gracias si tuviese algún tema en realización ni vengo te pido por favor no te disculpes me imagino como ustedes tratan con humanos los humanos normalmente piden descuento para mi es olvid se dan cuenta que la piel de este man es super fina así que será crema? porque no creo que sea filtro no? osea tipo este huevo tiene la piel super fina brother miren tiene su piel finita osea tiene su hueco de viejo no? pero se ve como que muy fin las veces son cosas para el diario con lady d que? usará crema? que usará? que? que? no se cállate la boca mierda yo te voy a dar a ti 20 dolares y responde la pregunta que te voy a hacer correctamente ok? ok y si no respondes bien la pregunta me tienes que dar un beso ok en la boca ok ok que se necesita para prender una vela? una vela y fósforo capa aaaaaaaaaaaaaah neu ah no 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 Uno que está aquí como... Aquí uno que está como... Ocho meses sin tener nada Y te ponen una cosa así Chisas y nena ¡Sí que han sido los puestas, papay! ¡Vamos, Siciamos! ¡Vamos, suje! ¡Vamos, la de copa! ¡Fucha tu madre! Iguacusador de lo peor Igu ingresa a Trovo y le doy la bienvenida con este video El renegado ¡Otra vez este imbécil, ¿eh? No se aburran de... Cuando uno habla de maltratador... Ya, vaya, escuchen La próxima persona que ponga algo sobre ese imbécil Lo voy a banear Tú voy a dar el ejemplo y el primer baneado ¿Saben, no? Me avisan que día vienes para traer mi tablet Mi iPad Y quiero poner acá las marcas Para que me quise ver un... Porque la verdad es tan pelota horrorosa Que ya nos lo dejamos en un día que estaba ¿La voy a sacar? Es algo que me llena horror al vacío Y no se ve elegante Está... ¡Uy, va! Estás bien que ya acaba de ver un horror Un alcohol Recontra linda Sí, que eres muy linda, huevo Que ahorita es muy bella, gente ¡Uy, va! ¡Uy, va!